¿Qué onda mis? ¿Cómo están? Espero estén súper bien, yo soy Lekpe Kim y en esta ocasión vamos a hacer un unboxing de unos headsets que me acaban de llegar por parte de HyperX para hacerles review y que ustedes los puedan conocer. Es un nuevo headset que se llama Drone y bueno, vamos a ver qué tal están. La verdad es que yo no los he probado, o sea, están completamente bien cerraditos. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal. Y bueno, en lo que los estoy abriendo, vamos a platicar un poco. Recuerden que estos son los, híjole, los terceros heads, no es cierto, los, el cuarto headset que pruebo de HyperX y la verdad es que he quedado satisfecha. De momento no he tenido ningún problema con ningún headset. No sé si se acuerden que hace mucho tiempo yo les hice el comentario en algún live stream o no me acuerdo que había comprado los Triton hace un tiempo y la verdad es que, híjole, para el precio que en lo que estaban esos Triton, sinceramente, Triton, perdón, me arrepiento bastante. ¿Por qué? Porque el micrófono no nos duró ni siquiera seis meses. Literalmente es como que el micrófono chafeó por completo. Eso sí, el sonido era muy bueno, pero el micrófono va bye. Y la verdad es que con los HyperX, con ninguno de los tres que he tenido, porque bueno, este es el cuarto, pero realmente no les puedo asegurar nada porque no los he probado, es que no he tenido ningún problema. Incluso, bueno, he regalado dos de los tres que tengo ahorita. Uno se los di a Orko y otro a mi hermano y la verdad es que, bueno, hasta el momento no se han quejado conmigo. Entonces supongo que siguen chidos. Y yo con los rositas que tengo, la verdad es que siguen estando muy cool. Lo único malo es que ya están todos manchados de morado por mi pelo. Pero bueno, amigos, fuera de eso, todo está muy bien. El micrófono sí que es lo que siempre les comento, que me gustaría que la calidad del micrófono de los HyperX fuera un poco más alta. Y realmente es que, bueno, el micrófono sí está padre, pero no se escucha tan, tan nítido como a mí me gustaría que se escuchara. Ya saqué los headsets y vamos a ver qué tanto trae adentro. Bueno, pues lo básico de siempre, las instrucciones y todo lo que tenemos que saber acerca de ellos. Estoy viendo que es compatible tanto para Play 4 como para Xbox One. Está súper cool, o sea que puedes conectar directamente tus headsets al control, ya sea en la consola que tú juegues. Incluso, amigos, en la misma caja se menciona que es compatible para PC, Xbox One. Play 4. Ok, ya está para móviles. Eso está chido. Vamos a sacarlo de su empaquetín. ¡Oh, my God! Me pelé demasiado con el empaque. Bueno, pues nada, viene aquí adentro y ya está. Y ahora los headsets. Ok, estoy viendo que no, efectivamente el micrófono no es extraíble. Híjole, lo cual me hubiera gustado que sí lo fuera, pero no hay tanto problema. Igual, pues bueno, podrías, no sé, como que pegarlo aquí. Igual no se nota tanto que traes un micrófono. No sé ustedes qué piensan. Como lo ven, a comparación de los otros HyperX, están bastante chiquitos. Incluso, déjenme ir por mis HyperX, este, blanquitos y vamos a hacer un poco la comparativa. Ok, amigos, ya traje los otros headsets. Estos son los que estoy usando actualmente. No los vean, en verdad están, híjole, por el tinte de mi cabello, o sea, ya, híjole, está increíble esto. Pero bueno, no los vean así. Solamente vamos a comparar un poco el tamaño entre uno y otro. Lo primero, como pueden ver, son un poco más pequeños. O sea, no es como muchísima, muchísima la diferencia, pero sí que son un poco más pequeños. Incluso de la diadema, o sea, es como los drones son un poco más, este, angostitos, más flequitos que los de el HyperX, este, dos. Entonces, ok, ese es un punto. Puedo ver en este que aquí tiene como un calibrador de volumen. Déjenme ver si no me equivoco. Efectivamente es un calibrador de volumen. Tú lo mueves y puedes, pues, mover si quieres más ruido, si quieres menos ruido. Entonces, eso está padre y es algo que los HyperX Cloud 2 no traen. O sea, es como en las orijeras no traen absolutamente nada, solo el logo y ya está. Como les comentaba, amiguis, el micrófono no es extraíble en estos headsets. Sí que lo puedes mover y lo puedes manipular como tú quieras. Lo puedes flexionar, mover para arriba, para abajo, pero no es un micrófono extraíble. Entonces, no sé qué onda. También, por lo que veo aquí, es que tiene un iconito. Déjenme acerco un poco la cámara para que lo vean. Ok, me guis, no sé si alcancen a ver. En esta parte de aquí tiene un icono que es mute. Supongo que lo único que tienes que hacer es subir tu micrófono y automáticamente estará muteado. Trae la almohadilla para que no sea como que el típico que te aprieta feo. También se pueden girar las orejeras, está bien. Lo puedes hacer más largo si estás muy cabezón o lo puedes hacer más chiquito si tienes una cabecita. Entonces, vamos a ponérnoslos. Lo que siempre han tenido los HyperX es que el sonido del exterior lo bloquean súper bien porque como que de alguna manera siempre logran apretarte bien las orejas para que no escuches como sonidos del exterior. Entonces, está cool. Les digo, el micrófono lo puedes manipular y está bastante bien. Ahorita vamos a hacer una prueba de sonido para ver más o menos cómo es que se escucha el micrófono. Otra cosa es que estoy viendo que aquí no necesitas, como en los cloutos, conexión USB. Lo cual, la verdad, les voy a ser muy honesta, creo que de momento voy a empezar a cambiar mis headsets blancos por estos un rato. En primera, pues para probarlos y ver qué tal van. Y en segunda, porque es que yo estoy muy limitada ahorita de conexiones USB. Por lo cual, a veces hasta me faltan. Que es de que conecto la capturadora, conecto el headset, conecto la USB, conecto el transformador. O sea, mil cosas y el espacio con USB se me acaba. Entonces, sinceramente, extrañaba un poco el hecho de que fueran con conexiones Jack 3.5 porque así, sin más, no ocupas conexión USB. Estos headsets sí que se pueden sin conexión USB, pero no tendrías el amplificador de sonido que es el 7.1. Entonces, además, si solamente lo conectas así, pues no puedes usar el micrófono. O sea, literal, si quieres ocupar el micrófono y aparte escuchar, sí necesitas a fuerza conectarlos por medio del USB. Entonces, bueno, pues no sé ustedes cómo lo vean. Obviamente, estos headsets no traen el sonido 7.1 incluido. Entonces, realmente es que está como de gustos esto, ¿no? No sé ustedes qué prefieran. Vamos a pasarnos a escuchar el micrófono y ver qué les parece. Esto está siendo grabado con el micrófono de los HyperX Drone. ¿Qué onda, amigui? Si les gusta cómo se escucha. Sí, no, probando. Uno, dos, tres. Y corte. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes díganme si les gustaron estos headsets o si se siguen quedando con unos HyperX Cloud 2, que son los últimos que habían sacado hasta este momento. Yo, la verdad, no puedo decidir ahorita porque sí estoy bastante feliz de enterarme de que esto, o sea, simplemente ya no necesitas conexión USB para que te funcione tanto el micrófono como los audífonos. Es cierto que necesitas dos conexiones jack, pero la mayoría de las computadoras siempre traen las dos conexiones jack porque no es lo mismo la entrada de sonido que la entrada de micrófono. Esto fue también un video como de comparativa entre uno y otro para que vean que no nada más sacan puros headsets que están muy idénticos y que siempre son lo mismo y lo mismo y lo mismo. Estos, la verdad, me gustaron muchísimo, pero habrá que probarlos y estarlos usando en streams, en videos, solamente para darme una idea con cuáles me quedo mejor. Aunque, en definitiva, como les digo, pues no creo que vaya a haber ningún problema. Amiguis, ustedes díganme en los comentarios qué les parecieron, si les gustó el sonido del micrófono, si mejor se quedan con los HyperX Cloud, si le darían un chance a estos o qué harían. Así que yo con esto me despido, no olviden dejar su super like, saben que eso me apoya muchísimo, amiguis, y de verdad se los agradezco. Y, pues, nos vemos. Adiós.